Cuando inicié mi gobierno, faltaban espacios educativos dignos para todos los niños. Nuestro presente y futuro está en las aulas. Por eso en cinco años hemos invertido más del doble en escuelas que en los pasados 12 años y otorgado una cantidad histórica de becas educativas. Este es el cambio que le conviene a Nuevo León. Quinto Informe de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz.